Bueno pues esta es la pizarra para los niños para jugar, todo de madera, lleva dos pizarras, esta que es la de siempre y esta que es magnética. Como veis hay multitud de piezas magnéticas, esta este que es para pintar en esta pizarra, ahora os probaré el borrador para las dos pizarras, las tizas, y esto pues simplemente ir pegando cosas. ¿Vale? Bien, voy a usar esto, pues pon esto y ya lo pon aquí, ahora, para borrarlo un poco en el mismo, ahorra y ya está, para cambiar, esto, o esto, lo que la imaginación del niño tenga. Eso por ahí, la otra pizarra, le damos la vuelta, sacamos una cera y la antigua de toda la vida, el borradorcito, esta se queda un poco más empañadilla, la otra ya es más moderna, la que ya se utiliza en todos lados. Bueno, pues está así, y una vez que termine de jugar, todo hay guardado, y ya está. Esta es la caja en la que viene metido.